Música Dijo el muchacho a la moza Desde el comienzo te vi Dijo el muchacho a la moza Desde el comienzo te vi En el sueño la vigilia Como un jazmín del país En el sueño la vigilia Como un jazmín del país Perfume de la alta noche Pequeña flor constelada En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada Yo me voy con aparicio Sé que otra divisa la habrán Yo me voy con aparicio Sé que otra divisa la habrán Tus manos y llevarán Los varones de esta casa Tus manos y llevarán Los varones de esta casa Yo me voy con aparicio Que lo que voy a decirte Se dice una vez y basta Solo una cosa podría De tenerme una palabra Dí que me quede y me quedo Jazmín del país Jazmín del país Muchacha Ella lo miró a los ojos Pero no le dijo nada Ella lo miró a los ojos Ella lo miró a los ojos Pero no le dijo nada Y nada dijo después Cuando cayó con Saravia Y nada dijo después Cuando cayó con Saravia Perfume de la alta noche Pequeña flor constelada En el patio con aljibe Y en mi corazón guardada En el patio con aljibe Y en mi corazón Guardada Y en mi corazón Cansado de cabalgar Y se puso el poncho patria Pa' adormitar Desde unos ranchos Le sale a convidar Acordeón de doble hilera Costas de achar Acordeón de doble hilera Costas de achar Mientras desencilla Una amarilla luna lo ve Que el mozo está bailando Desencillando su pangaré Más surca de los ranchos Que el mozo oyó Música de la noche Y del terrón Dile mejor ranchera Porque llegó De lejos y se hizo Pronto nación Música de la noche Música de la noche